El día de hoy, pues, aquí donde yo vivo estamos en otoño. Yo sé que hay otra parte del mundo donde estamos en primavera, pero aquí estamos en otoño, entonces, pues, tengo unas calabacitas, todavía no estoy muy segura si estas calabacitas las voy a usar, pero sí tengo otras, otras que parecen calabacitas, pero no lo son, déjenme sacar las dos para enseñárselas con un acercamiento y que las puedan ver bien. Miren, son unos tronquitos que traen estas pequeñas bolitas y en realidad en inglés se llaman pumpkin trees, o sea, árbol de calabazas, porque parecen, parece un árbol de calabaza. Miren, estas no alcanzaron a tomar todo su color, pero de todos modos se ven lindas y por eso me las traje, pero miren esta, esta sí está completamente naranja. Y ahí viene la sorpresa. Pues no, no son calabazas, pertenecen a la familia de las berenjenas. ¿Qué tal? Esto, obviamente, que no es algo que se come, es algo que se hizo de ornato, en realidad no sé cómo surgió, pero esto es más de la familia de la berenjena que de la familia de las calabazas. Y me encanta que se da precisamente en esta época de otoño, de Halloween, porque se ven increíbles en los arreglos de flores. Hoy tengo la intención de hacer dos diseños diferentes, uno más grande, uno más pequeño, y en las dos quiero poner este elemento. Probablemente en el chiquito lo complemento con calabacitas, que también son calabacitas de ornato, estas calabazas no se comen, no alcanzan su maduración total. De hecho, si tú partes esta calabaza por dentro, es como hueca, ni siquiera tiene para que haga semillas de calabazas. Entonces, estas calabazas son de ornato y estas varitas de pumpkin trees también son de ornato. Ya saben, quienes están por primera vez, procuro no utilizar espuma floral. Quienes ya tienen tiempo en estos programas, ya saben que trato de ser lo más ecológica que se pueda. Entonces, una de las técnicas que más me gusta utilizar es el alambre de gallinero o la malla de gallinero. Cuando uso tallos gruesos, prefiero usar el alambre de gallinero que es más grande. Y en esta ocasión solamente le quiero dar un pequeño soporte. Ya tenía este pedacito, y lo único que voy a hacer es tratar de hacerle la forma de huevo para que entre. Y no pueden ver, porque todavía no estamos tan pros y no tenemos una cámara de arriba. Y mi base ya tiene mucha agua. Pronto, Ana, pronto. Pero mi base, mi base, aquí pueden ver, tiene el alambre de gallinero. Y, como el arreglo es para mí y no es para nadie más, no le voy a poner cinta adhesiva. Pero si fuera un arreglo que voy a vender, que le voy a entregar a alguien más, si le pusiera cinta adhesiva para que en la transportada no se me vaya a venir todo, con todo y malla, y nos quedemos sin arreglo. ¿Qué tal? Es bien, bien importante. Pero cuando es para tu casa, cuando es para tú disfrutarlo, entre menos elementos que no contribuyen al bienestar del planeta, mejor. Entonces, no necesito la cinta adhesiva, no la voy a usar. Mi pura malla queda ahí, fija. Lo voy a hacer con cuidado y perfecto. Siempre que hago un arreglo floral de estos que a mí me gustan y por los cuales sé que se conectan cada semana con soltura y movimiento directo al agua, me gusta comenzar con el follaje. Del follaje voy creando mi armazón para después colocar las flores. Con el follaje también le voy dando forma al diseño. Tengo aquí, tengo dos tipos de eucalipto. Este eucalipto, algunos le llaman guni, algunos... Pues es un eucalipto largo, la verdad, yo lo conseguí porque me gusta que tiene la forma larga y lo quiero para crecer hacia los lados. También tengo eucalipto de semilla, miren nomás qué cosa tan hermosa. Linda y fresco. Este eucalipto me gusta que le agrega mucha textura e igual me ayuda a seguir dando el armazón de mi arreglo. Y hoy voy a usar estas... Pues es un follaje, a veces la utilizamos como flor, se llaman safaris. Me gusta, la voy a usar como si fuera flor de punta, me gusta el color café, chocolatoso, con burgundy, como muy otoñal. Entonces, con estos tres elementos voy a comenzar. Estas vendrán más adelante. Tengo aquí, le puse un poquito de musgo. El musgo yo lo recomiendo porque nos ayuda a darle igual más soporte, un musgo muy delgadito tiene que ser, más soporte y que de igual manera al cargarlo sirve como barrera para que no se nos tire tanto el agua. Así es que tenemos musgo. Ya di mis dimensiones hacia los lados y voy a continuar con este tallo súper frondoso que tengo aquí de eucalipto de semilla. Voy a separar este bracito, voy a limpiar el follaje y lo voy a colocar del centro hacia adentro. y aquí lo que estoy dando es marcando mis dimensiones, marcando hacia los lados, el safari, además me gusta que le da un contraste de color padrísimo, siempre hay que limpiar nuestro follaje y cortar antes de colocar en el agua. Estamos haciendo un diseño, un diseño otoñal con soltura y movimiento. Y hoy una de las flores que vamos a usar son estos crisantemos también, crisantemos amarillos. El crisantemo amarillo tiene un color tan brillante que va a quedar muy lindo y los traje en amarillos porque quiero que le dé contraste a nuestros pumpkin trees. Cuando trabajamos en una copa es bien importante que nuestro arreglo caiga, no que quede tengamos la copa y el arreglo plano, sino que tenga caída. Para eso usamos las copas, para que el arreglo tenga mayor movimiento. Entonces es importante tener follajes que cuelgan y colocar las flores en horizontal para que pueda tener esa caída y no en vertical y nos queden muy paraditas. un movimiento y nos queden de mi ¡Gracias! Ok, voy a ver, volteé mi arreglo porque tengo que ver en dónde, en dónde voy a colocar mis calabacitas, que no son calabacitas, para quienes nos tuvieron desde el principio, tenemos hoy estas hermosas, estos hermosos accesorios que se llaman Pumpkin Trees, pero lo más maravilloso y lo más increíble es que no son calabazas, ni siquiera pertenecen a la familia de las calabazas, pertenecen a la familia de las berenjenas, ¿qué tal? Cosas maravillosas de la naturaleza y son ideales para usarse en esta temporada de otoño, no únicamente por el Halloween, hay que recordar que las calabazas tienen que ver con el otoño y como Halloween cae en temporada de otoño, pues también se usan mucho, pero son accesorios decorativos del otoño. Esto sí que lo tengo que colocar yo viendo lo que estoy haciendo porque tienen que tener un lugar muy, muy especial en el adorno y si lo hago al revés no me voy a dar cuenta en dónde las estoy colocando. Este arreglo que hice es de una vista, eso quiere decir que el frente es lo que yo estoy viendo y ustedes lo que están viendo es la parte de atrás, pero a mí siempre me gusta que la parte de atrás también tenga un terminado y que no se vea así como un mocho, por eso es que ven unas cuantas florecitas. Bueno, yo en mis palabras del norte, que no se vea cortado. Miren, a lo mejor no se alcanza a percibir, pero aquí tenemos las calabacitas, unos toquecitos que quien recibe este arreglo, que voy a ser yo, va a disfrutarlo mucho, se va a ver tan bonito en mi casa. Ahorita lo que estoy poniendo se llama solidaster solidago, que es un relleno que a mí me gusta mucho porque es muy suelto, es como un encajito que da una florecita miniatúrica amarilla, pero me gusta para dar punta. Y voy a continuar, a mí en los arreglos de otoño una de las cosas que más me gusta es usar texturas, es que el arreglo tenga muchas texturas, bolitas, pétalos chinitos como el zempasúchil, las calabazas, el eucalipto finito, el safari, y ahora voy a usar esta cosa hermosa que se llama cártamo. Va a ayudar a darle contraste y sacar el naranja del pumpkin tree, le va a dar otra textura a mi arreglo, en inglés se llama saf flower, y es muy muy de otoño. Últimamente en México lo consigues casi todo el año, pero yo soy de la escuela antigua, y a mí me gusta como flor de otoño, porque antes era algo que conseguías únicamente en el otoño, así es que yo lo sigo usando para mis arreglos otoñales, que es bien importante, con lo que tú asocies cada estación del año, o lo que a ti te haga sentir un arreglo floral, una flor, tú la usas, no importa ni siquiera lo que yo diga, porque cuando tú haces arreglos de flores, se trata de que tú conectes con la flor, de que veas qué te transmite a ti, y entonces hagas tu composición, y entonces, si después quieres dedicarte a vender, vas a vender tu arte, tu conexión, lo que tú haces, no lo que hacen los demás. La clave del éxito está en encontrar eso para lo que somos buenos, y después compartirlo, no en copiar lo que los demás ya están haciendo. Entonces, con este cártamo voy a estudiar dónde lo voy a ir colocando. Miren, 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 miren. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Está hermoso! ¡Está hermoso! Ya no le voy a poner nada más. Así lo vamos a dejar. ¿Qué tal? ¿Así estamos de acuerdo que lo dejamos? Pues muchas gracias, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por ser parte de estas transmisiones en vivo, por estar aquí cada semana. Recuerden que yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para alegrar nuestra vida con flores. Gracias. 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 Gracias.